Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y hoy voy a compartir con ustedes el ejercicio energético de magia con moléculas más allá de la reacción. Entonces, muchas gracias, sí, muchas gracias a los chicos de Barcelona que me están viendo todos desvelados, gracias a las personas que están aquí de diferentes países, ¿de qué países están aquí, chicos, chicas? Cuéntenme. En vivo, identifico personas de Barcelona, de Argentina, de Colombia, Uruguay, México, California, España también, Venezuela, Valencia, España, Venezuela, alguien más de Venezuela. Gracias chicos y chicas de Chile también, de todos los países y de México también que están presentes en esta llamada, muchas gracias y gracias a quienes la van a ver en el futuro. Y entonces vamos a comenzar, chicos y chicas, ¿qué es esto de más allá de la reacción? Bueno, cuando estamos respondiendo o reaccionando a un estímulo de esta realidad, del tipo que sea, no estamos eligiendo, no estamos siendo nosotros. Y la base de la creación de una realidad que funcione para nosotros es la total elección. Entonces, ¿qué sucede? Estamos entrenados, fuimos entrenados, fuimos educados para reaccionar a los estímulos. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sencillo, chicos y chicas. ¿Se dan cuenta que todo lo que nos muestran en la televisión está diseñado para generar una reacción en nosotros? ¿Se dan cuenta que todo lo que se nos muestra en televisión, en redes sociales, en los periódicos, en medios de comunicación, está diseñado para crear una reacción? Y entonces, ¿qué sucede? Crean una reacción en ti, ya sea de alineación a un punto de vista, o de rechazo a un punto de vista, y a partir de ahí empiezas a crear una vida. Empiezas a crear una vida desde la reacción a los estímulos que te son mostrados dinámicamente. ¿Y qué crees? A veces, chicos, chicas, ni siquiera tienes que alinearte a lo que te están mostrando. El simple hecho de crear una reacción en ti, ya es suficiente para mantenerte distraído y que dejes de crear tu realidad. ¿Se han dado cuenta que a veces los mensajes que nos muestran en redes sociales y en medios de comunicación son contradictorios? De un lado nos muestran las mentiras, el embrollo, la verdad que nos quieren ocultar. Y del otro lado nos dicen que aquí sí está la verdad, que aquí sí te dicen lo que es neta, que aquí sí te dicen toda la verdad. Y entonces, ¿cuánto te alineas a los buenos y los malos? ¿Qué creen, chicos y chicas? ¿Qué tal si todo fuese parte de la misma fuente de información? ¿Qué tal si todo fuese parte de la información de esta realidad y el único propósito es engancharnos de un lado o del otro? ¿Qué tal que al final lo único que se requiere para mantenernos controlados y que no creemos nuestra realidad es generar una reacción en nosotros? Entonces, todos los lugares donde se están alineando o están haciendo suyo, resistiendo y rechazando el punto de vista de los buenos, los malos, los que dicen la verdad, los que dicen mentiras, los que ocultan la verdad, los que quieren sacar la verdad a la luz, que los mantiene haciéndose lo suficientemente estúpidos como para no reconocer su verdad y elegir crear su realidad desde ahí. Todo lo que eso sea lo podemos, por favor, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y entonces, ese es en el nivel macro, ¿no? Ahora vayan trayendo esto a el nivel macro, noticias, redes sociales, medios de comunicación, y ahora llévenlo a su ciudad. ¿Qué los hace reaccionar en su ciudad? En su país, vamos a decir, en su país. ¿Qué los hace reaccionar en su país? Entonces, el gobierno, las personas que salen de su casa, los pobres que no tienen dinero, los malvados ricos que se fueron de viaje y trajeron al bicho a nuestros países, qué horror. ¿Qué es lo que los hace reaccionar a un nivel de su país? Y ahora llévenlo al nivel de su ciudad. ¿Qué los hace reaccionar en su ciudad? Y ahora llévenlo al nivel del lugar donde viven, de su colonia. Los vecinos que andan en la calle, los que sacan a pasear a los perros y no levantan su caca, los que tiran la basura afuera, los que tienen música muy alta, los que hacen fiestas, los que no cuidan a sus hijos, los que les pegan a los hijos y escuchamos los gritos todo el tiempo. Ahora llévenlo al nivel de su casa. ¿Qué los hace reaccionar en su casa? Que tiren las cosas fuera del cesto, que prendan o no prendan la tele o no apaguen la luz, que no limpien lo que ensucian, que el perro les destroza la sala. Ahora llévenlo más allá a ustedes. ¿Qué energía en ustedes los hace reaccionar? Perciben algo en su cuerpo que no es tan cómodo e inmediatamente se van a 300,000 más allá si ya están enfermos, moribundos, al borde de la tumba. O perciben esta energía que no es divertida para ustedes y entonces rechazan y resisten su cuerpo en reacción a eso que están percibiendo. Entonces se dan cuenta cómo en toda nuestra realidad estamos metidos en la reacción, cómo dinámicamente estamos reaccionando a todos los estímulos exteriores en lugar de estar en nosotros, estar en nuestro centro, ser conscientes del estímulo y preguntarnos ¿a qué estoy reaccionando aquí? Si no tuviera que reaccionar, ¿qué podría elegir aquí? Todo lo que esto trajo para ustedes, chicos y chicas, y todos los sistemas y dispositivos de control y sistemas de respuesta automáticos que se encendieron en su cuerpo cuando empezaron a dirigirse hacia ellos y los están manteniendo en reacción con sus cuerpos. Todo lo que esto sea, ¿lo quieren por favor revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Entonces dicen, es que el marido no lava la losa, ¿no? O los hijos no lavan la losa, los trastes. Y entonces, ¿qué haces? En reacción a que no los lavaron, te enojas, gritas, alteras la química de tu cuerpo, creas un conflicto con ellos, o te haces la víctima, te pones triste, vas tú y lavas los trastes con toda la tristeza en tu cuerpo, de lo mal que educaste a tus hijos, o de que tu esposo no te quiere, porque si te quisiera, lavaría los trastes. Entonces, ¿te das cuenta que la verdad es que solo no la volvamos los trastes? Y que todo lo que tú creas en tu cuerpo y en tu realidad, como reacción a eso, ¿es tu elección? O tu no elección basada en la reacción automática que estás teniendo. Entonces, todos los lugares donde han decidido, concluido y computado que sus reacciones automáticas son elecciones. ¿Lo quieres destruir y descrear ahora, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Los vecinos sacan a los perros, no limpian la caca de los perros. Y, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades hay? Si no tuvieras que reaccionar y enojarte, si no tuvieras que odiar a tus vecinos porque no recogen la caca de los perros, ¿qué posibilidades tendrías? ¿Cuántas otras posibilidades podrías elegir? Ir con la administración, reportarlos a seguridad pública, ir y tocarle la puerta. Mire, vecino, le traigo una bolsita porque creo que se le olvidó recoger la caca de sus perros, recoger la caca y aventarla en su casa. ¿Qué va a crear lo más grandioso? Cobrarle por limpiar, crear un servicio de limpieza de cacas de perro, ¿ok? Y cobrar 20 dólares a la semana por limpiar las cacas de los perros de cada vecino. ¿Qué más es posible? Pero ninguna de estas posibilidades está disponible para ti cuando tú te avientas a la reacción y te enojas o te pones triste porque la gente no cuida al planeta o porque se dañan los unos a los otros. Es decir, si no estás eligiendo y estás funcionando desde una emoción, desde un punto de vista, desde un sentimiento, quizá te gustaría reconocer que estás reaccionando automáticamente a los implantes, a energías de esta realidad diseñadas para prenderte la mecha y diseñadas para que reacciones y respondas de acuerdo a los estímulos que hayas elegido para ti. Algunas personas responden dinámicamente con enojo, otras responden dinámicamente con tristeza, otras personas responden con, a mí no me importa, a mí no me duele, no me importa lo que hagan. Otras personas reaccionan con la energía de, pero me voy a ir y nunca me van a volver. A ver, nunca volverán a tener la oportunidad de que yo les lave sus trastes. Cualquier reacción que hayas elegido te impide reconocer las posibilidades disponibles para ti y elegir con total facilidad y con total elección lo que verdaderamente está disponible para ustedes. ¿Cuántas de ustedes, por ejemplo, reaccionan a las elecciones de sus parejas en lugar de reconocer que esa relación ya no está funcionando para ustedes? Y prefieren distraerse con el enojo, con la tristeza, con la angustia, con el arrepentimiento, con el resentimiento, en lugar de preguntarse, ¿verdad? ¿Esta relación realmente es nutritiva para mí? ¿Realmente está funcionando para mí? ¿Ok? Entonces, todo lo que les impida tener total claridad con esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Uf, gracias, de ser tan equivocado, bueno, Manopodi Poc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Ajá. Y entonces, muchas veces las personas se dan cuenta o reconocen la energía de tus botones, de los botones que te hacen reaccionar ¿y qué creen? Cuando ustedes tienen un juicio, un punto de vista, un botón en la superficie de la piel, son de piel sensible y tienen botones por todos lados, cualquiera les puede tocar el botón. Se dan cuenta cuánto poder le dan a todas las personas alrededor suyo cuando reaccionan a todo, cuando son de piel sensible, porque cualquiera puede utilizar esa energía en su contra, cualquiera los puede controlar, los puede dominar, los puede guiar, los puede traer de aquí para allá con esos botones y con esa reacción que ustedes tienen a flor de piel. Entonces, ¿qué tomaría, chicos y chicas, para que estén dispuestos a recuperar su poder y dejar de reaccionar a todos los estímulos que esta realidad les muestra, a todos los juicios que otras personas les muestran, a todos los puntos de vista de alguien más? Y en lugar de reaccionar, ¿qué tal que estuvieran dispuestos a estar presentes y preguntarse a qué punto de vista estoy reaccionando aquí? ¿A qué estoy reaccionando aquí? Si no tuviera que reaccionar, ¿qué elegiría? Y en estas semanas, chicos y chicas, ha estado muy presente en mi realidad la conversación acerca de ser adultos de la conciencia. Ustedes pueden funcionar como niños de la conciencia y decir, ay, es que me ganó, es que no me pude controlar, es que se me chispoteó. O pueden elegir ser adultos de la conciencia y reconocer, ok, dinámicamente en estos 10 segundos tengo elección. ¿Puedo elegir enojarme y hacer un drama? ¿O puedo elegir percibir esa energía, dejarla pasar y preguntar qué otras posibilidades tengo disponibles aquí más allá de la reacción? Y todo lo que les impida tener total claridad con esto, lo destruimos y escribamos ahora, por favor. Uf, gracias, hacerte equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Entonces, chicos y chicas, el ejercicio de hoy es para ir a encontrar todos esos botones en nuestros cuerpos, todos esos sistemas automáticos de reacción que nos mantienen brincando como resortitos ante cualquier estímulo y que podamos elegir algo diferente. Recuerden, tú puedes volver a elegir tus botones, puedes elegir no soltarlos, puedes elegir no dejarlos ir porque son muy valiosos para ti o puedes elegir tener total libertad, total facilidad en tu vida y total elección. ¿Qué vas a elegir? Y todo lo que te impida tener total claridad con esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, hacerte equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Todo donde has decidido, concluido y computado que tu vida no puede cambiar con un ejercicio, que tienes que pasar mucho tiempo, muchos procesos, muchas clases, muchas cosas para que tu vida cambie como por arte de magia. ¿Lo quieres, por favor, destruir y descrear ahora? Gracias, hacerte equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Así que chicos y chicas, vamos a jugar hoy con la energía de los milagros. ¿Están dispuestos a crear un milagro hoy? A que en esa relación, en ese evento, en esa situación en la que han decidido que solo un milagro cambiaría eso. Y todo donde han decidido, concluido y computado que los milagros están fuera de ustedes, que los milagros los obra alguien más, los hace alguien más, en lugar de reconocer que ustedes pueden ser los creadores de sus propios milagros. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Así que cada uno de ustedes perciba la energía de cuál es el milagro que les gustaría crear hoy más allá de la resistencia. Si no tuvieran que resistir a sus hijos y a su pareja o a su esposo o a la persona con quien estén pasando la cuarentena o el confinamiento, ¿qué milagro les gustaría crear para su relación con sus hijos, con su pareja, con su familia? Si no tuvieran que resistir a los gobiernos de sus países por lo que están creando en estos 10 segundos o en este momento en esta realidad, ¿qué milagro les gustaría recibir? ¿Qué milagro les gustaría crear para esta realidad, para ustedes y para el futuro del planeta? Si no tuvieran que resistirse a su realidad financiera, ¿qué milagro les gustaría crear con su realidad financiera? Como por arte de magia. ¿Ok? En cualquier área de su vida, chicos y chicas, donde estén dispuestos a crear un milagro, a ser milagrosos, a crear su propio milagro más allá de esta realidad y fuera de esta realidad. Todo lo que les impida hacer saber, percibir, recibir los milagros, magia, posibilidades, conciencia, elección que tienen disponible para ustedes para crear y actualizar este milagro con total facilidad, voz y gloria. ¿Lo quieren, por favor, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y entonces, chicas y chicas, vamos a jugar, vamos a crear este milagro para nosotros, vamos a cambiar nuestros cuerpecitos y vamos a crear una realidad más grandiosa. ¿Ok? Entonces, recuerden que solo requieren estar dispuestos a recibirlo. Ustedes son creadores de milagros, requieren estar dispuestos a recibir su potencia para crear milagros y recibir esa energía del universo que también son ustedes. ¿Ok? Entonces, todo lo que les impida tener total claridad con esto, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y empiecen bajando barreras. Baja barreras, baja barreras, baja barreras, baja barreras. Y la barrera más oculta, más secreta, más escondida de ti que te impida recibir la energía de este ejercicio con total facilidad. La destruimos si las creamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y baja más tus barreras, baja más tus barreras, baja más tus barreras. Todos los votos, pactos, promesas, compromisos, juramentos que hayas hecho en esta o en cualquier encarnación, en cualquier capa, en cualquier plano, en cualquier realidad, en cualquier espacio físico o energético para renunciar al milagro que tú eres y a los milagros y la magia que sabes actualizar como tu realidad. Todos los que eso sean, los podemos, por favor, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Toda la fuerza que estás usando para resistirte a ser el milagro caminante que verdaderamente eres, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y baja más tus barreras, baja más tus barreras, baja más tus barreras. Y ahora pregúntale a tu cuerpo ¿dónde está ese botón, ese dispositivo de control, ese sistema de reacción automática que te mantiene resistiéndote a elegir, crear, generar, actualizar e instituir milagros en tu vida? En esa área de tu vida en la que hoy te gustaría recibir tu milagro, vamos a preguntarle a nuestros cuerpos dónde está el dispositivo de control o el sistema de respuesta automática o el botón de juicio, de reacción, que nos impide bajar completamente nuestras barreras y recibir ese milagro. Uf, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y ponte atención ahí. Puede estar en tu cuerpo, puede estar fuera de tu cuerpo, no lo hagas significativo, no lo hagas cognitivo, solo llama a la energía, invita a la energía y percibe ese espacio, percibe esa energía, ¿verdad? ¿Qué amas de esto? Todo lo que eso sea, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Qué odias de esto? Todo lo que eso sea, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Qué amas odiar y qué odias amar de esto? Todo lo que eso sea, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Qué edad tienes cuando estás aferrada a este dispositivo de control, a este botón, a este sistema de respuesta automática? Todo lo que eso sea acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Quién eres cuando estás creando, recreando y sosteniendo como tu realidad este botón, este sistema de control, este dispositivo, este sistema de reacción automática? Todo lo que eso sea acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Qué compromiso tienes con la energía que lo haya implantado o explantado ahí? Todos los votos, pactos, promesas, compromisos, juramentos que tengas de esta o de cualquier encarnación, en cualquier capa, en cualquier plano, en cualquier realidad, en cualquier espacio físico o energético con quien haya implantado o explantado ese dispositivo de control o ese sistema de respuesta automático en ti? ¿Lo podemos, por favor, revocar, recaptar, renunciar, renunciar, destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes son los creadores de sus propios dispositivos de control y sistemas de respuesta automática y botones de juicios y están orgullosos de sus creaciones y no están dispuestos a destruirlos y descrearlos? Todo lo que esto sea, ¿lo podemos, por favor, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. Todo donde estás esperando que se te pague por tu creación. ¿Lo quieres destruir y descrear ahora, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo podipocto, los nueves cortos chicos y más allá. Y vamos a pedirle a nuestros cuerpos, a tres moléculas de nuestro cuerpo que estén dispuestas a hacer la energía que se requiere para despegar, aflojar el pegamento entre las moléculas que está manteniendo ese dispositivo de control y ese sistema de respuesta automático ahí. Vamos a pedirle a todas las, a tres moléculas de nuestro cuerpo dispuestas a cambiar que se muestren, tres moléculas de estos cuerpos dispuestas a cambiar, muéstrense, muéstrense, muéstrense y empiecen a girar, cambiar, girar, girar, cambiar, girar, cambiar, girar, cambiar. Giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien. Y contagien a todas las moléculas alrededor de ustedes y contagien a todas las moléculas de este cuerpo. Giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien. Vibren lo más rápido posible para que todo el pegamento entre las moléculas del cuerpo que mantienen estos dispositivos de control, estos sistemas de respuesta automática, los códigos maestros de asimilación que los crean y los recrean constantemente en sus cuerpos para que todo esto se disipe, se destruya, se descrea, se elimine de sus cuerpos con total facilidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Moleculas giren, moléculas cambien, moléculas giren, moléculas cambien, cuerpos cambien, cuerpos giren, cuerpos cambien, cuerpos giren, cuerpos giren, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y en seis vamos a destruir y descrear todo lo que esté en nuestra energía que nos mantenga creando y recreando todos los implantes y explantes que nos mantengan creando y recreando esos sistemas de control, esos sistemas de respuesta automática, esos botones de juicio que no nos permiten tener total elección. En seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, 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 uf, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades podemos ser con nuestros cuerpos para ser los alquimistas conscientes que verdaderamente somos con total facilidad, de gozo y gloria? Todo lo que lo impida, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y vamos a jalar energía de todas las moléculas del universo dispuestas a contribuir a que todo esto se disipe y dispuestas a contribuir a que nuestro milagro se actualice. ¿Qué creación de cuerpo generativo, orgásmico, divertido, nutritivo, contributivo podemos elegir hoy? Y podemos recibir la contribución del universo para actualizarlo, que nos permitiría actualizar nuestro milagro con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que te impida hacer saber, percibir y recibir esto, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Jala más energía de cada molécula del universo dispuesta a contribuir a que tu cuerpo cambie, a que se cree algo diferente, a que algo se muestre diferente en tu cuerpo para actualizar ese milagro con total facilidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y si tu cuerpo se siente somnoliento, si percibes energía moviéndose, si percibes intensidades en alguna parte de tu cuerpo, recuerda que la desolidificación de la estupidez que hemos creado con nuestros cuerpos empieza a surgir, toda la solidez, toda la pesadez empieza a salir y para algunos cuerpos esto les genera sueño, pesadez, somnolencia, cuanta más facilidad puedes tener con tu cuerpo. Y cuanto más puedes pedirle a tu cuerpo que disipe toda esta limitación y toda esta pesadez con total facilidad, gozo y gloria. Todo donde has decidido, concluido y computado que requieres una señal física de que algo está cambiando, que te impide cambiar y que tu cuerpo cambie con total facilidad, gozo y gloria. Lo destruimos y las creamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y siga jalando energía de todas las moléculas del universo, arriba, abajo, atrás, adelante, todo alrededor tuyo. Jala energía hacia ti, hacia tu cuerpo, a través de tu cuerpo y de regreso al universo y permite que la energía de las moléculas del universo disipe todo el pegamento que mantiene eso en su lugar. Todos los botones de juicio, los dispositivos de control, los sistemas de respuesta automática, los códigos maestros de asimilación que los crean y los recrean dinámicamente, todo lo que eso sea, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Jala más, jala más, jala más, jala más. Y todo el globo, el globo que has aceptado y recibido en tu cuerpo por toda la eternidad para ser controlado por esta realidad y por todas las que habitan en ella. Todo lo que eso sea, lo quieres, por favor, destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más. Y en seis vamos a disipar de nuestros cuerpos todo el globo y el globo que hemos aceptado por toda la eternidad para ser controlados por esta realidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, 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 seis. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Así jala más energía. Arriba, abajo, atrás, adelante, todo alrededor tuyo. Hacia ti y hacia tu cuerpo, a través de tu cuerpo, de regreso al universo. Hacia ti y hacia tu cuerpo, a través de tu cuerpo, de regreso al universo. Hacia ti y hacia tu cuerpo, a través de tu cuerpo, de regreso al universo. Y pídele a cada molécula de tu cuerpo que expulse toda la inconsciencia, toda la anticonciencia, toda la estupidez que ha sido inculcada en ellas. En cualquier vida, en cualquier capa, en cualquier plano, en cualquier realidad en la que hayas decidido ser la encarnación de la inconsciencia, ser la encarnación de la anticonciencia y hayas instilado o alguien más haya instilado en cada molécula de tu cuerpo la energía de la limitación, de la estupidez, de la inconsciencia. Simplemente pídele a las moléculas de tu cuerpo que giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien y expulsen toda la inconsciencia que está guardada en ellas. Giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien, giren, cambien. Que energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú para recibir del universo e instilar en cada una de las moléculas de tu cuerpo el caos de las infinitas posibilidades. Toda la estupidez que has creado como las moléculas de tu cuerpo, como tu cuerpo, con el orden, la forma, la estructura, la linealidad, la concentricidad y el juicio de esta realidad, lo podemos por favor destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Que energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú para recibir del universo el caos de las infinitas posibilidades e instilarlo en cada molécula de tu cuerpo con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que lo impida, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Moleculas giren, moléculas cambian, moléculas giren, moléculas cambian, moléculas giren, moléculas cambian y ¿qué tomaría para que invites a las infinitas posibilidades del caos a cada molécula de tu cuerpo? Cuanto más puedes cambiar, cuanto más puedes girar, cuanto más puedes transformar hoy tu cuerpo en un hacedor de milagros, en un generador de milagros con total facilidad, gozo y gloria. Todo el orden, la forma, la estructura, la linealidad, la limitación, el juicio, la estupidez que estás almacenando afuera o adentro de tu cuerpo, en cada molécula de tu cuerpo, en cada molécula de tu realidad, para mantenerte formando parte de esta realidad que te impide ser el caos de las infinitas posibilidades, que actualizaría milagros en tu vida conforme vas caminando, milagros en tu casa, milagros en tu ciudad, en tu familia, en el país, en todas las partes de esta realidad, de tu realidad, e instilar el caos que actualizaría tu verdadera realidad con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que te impida hacer saber, percibir y recibir esto, lo destruimos y describamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá, gira, cambia, gira, cambia, cuerpos, giren, moléculas, giren, moléculas, cambian, moléculas, giren, moléculas, giren, moléculas, giren, moléculas, cambian, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá, casi jalen más, jalen más, jalen más, jalen más, de cada molécula del universo dispuesta a instilar caos en sus cuerpos, en sus moléculas, en sus realidades, jalen más, jalen más, jalen más, jalen más. Todo lo que amas y todo lo que has hecho vital, valioso y real acerca del orden eterno e inviolable, de la forma, la estructura, el significado, la definición, la linealidad, la concentricidad y el juicio de esta realidad, que te impide ser, saber, percibir y recibir el caos de las infinitas posibilidades. ¿No podemos por favor revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir, descrear y devolver con conciencia herida a su creador? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Todo donde has decidido, concluido y computado que lo más valioso para ti es tu estabilidad, tu zona de confort, que nada cambie, que nada se mueva, conservarlo todo intacto en el estado en el que se encuentra. Todo lo que eso sea, lo quieres por favor destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Cuánto puedes sobrecrear tu vida, tus creaciones, tus relaciones, tu familia, tus finanzas, tu cuerpo, tu negocio, si estás dispuesto a las infinitas posibilidades, a que todo cambie, a que todo se mueva, a que todo se expanda? Y todo donde has decidido, concluido y computado que el cambio es para peor, para empeorar, para destruirse, para descrearse, todo donde has sido implantado y explantado con el punto de vista de que si algo cambia va a ser para empeorar, que te impide reconocer el caos de las infinitas posibilidades que te permitiría sobrecrearte por toda la eternidad y ser cada día más grandioso de lo que fuiste el día anterior. Todo lo que te impida hacer saber, percibir y recibir esto, todo lo que esto es, todo lo que esto trajo, todo lo que esto dejó abajo, ¿lo podemos, por favor, devolver con conciencia de herida, revocar, recantar, renunciar, renunciar, destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Moleculas giren, moléculas cambian, moléculas giren, moléculas cambian, moléculas giren, moléculas cambian. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú? Para ser el catalizador del cambio molecular que genera, actualiza e instituye milagros por donde vas. Con total facilidad, gozo y gloria. Todo lo que te impida hacer saber, percibir y recibir esto, lo destruimos y las creamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Qué sabes tú de ser el catalizador de cambio molecular que crea, genera, actualiza e instituye milagros por donde vas? ¿Qué sabes tú de ser el caos de las infinitas posibilidades que crea milagros donde todo el mundo ve limitación? ¿Qué sabes tú de ser el caos de las infinitas posibilidades que transforma, cambia, crea, combina posibilidades y moléculas para crear una realidad fuera de esta realidad y más allá de esta realidad? Llena de milagros, magia, misterios y posibilidades. Con total facilidad, gozo y gloria por toda la eternidad. Todo lo que te lo impida, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y jalen más, jalen más, jalen más, jalen más. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú? Para actualizar ese milagro con total facilidad, gozo y gloria como por arte de magia en tu realidad. Todo lo que te impida ser, saber, percibir y recibir esto lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, me lo podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Qué energía generativa está disponible para ti en cada molécula del universo para actualizar esa realidad como por arte de magia ahora? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y jala más, jala más, jala más, jala más, jala más. Y todos los futuros proyectados que has creado para ti y todos los lugares donde los elegiste en el pasado, donde la magia, los milagros, los misterios y las posibilidades están vetados para ti y no tienen nada que ver contigo porque tú eres un humano pequeño, patético, limitado y sin más posibilidades que las que esta realidad te muestra todo lo que eso sea en cuatro, lo vamos a destruir y descrear ahora, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Y en tres vamos a fracturar toda la estupidez de esta realidad que te mantiene limitado en la energía de nunca ser el generador de milagros que verdaderamente eres. Uno, dos, tres, frac. Uno, dos, tres, frac. Uno, dos, tres, frac. Uno, dos, tres, frac. Dos, tres, frac. Uno, dos, tres, frac. Uno, dos, tres, frac. Uno, dos, tres, frac. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Es que energía, espacio, conciencia y elección, milagros, magia, misterios y posibilidades podemos ser con nuestros cuerpos para fracturar la insania de nuestra realidad a nuestro paso y ser el catalizador de que la hermosa energía de la conciencia emerja y se muestre y esté disponible para todos para crear e instituir esta realidad como el reino de la conciencia que verdaderamente está disponible para nosotros. Todo lo que te impida hacer saber, percibir y recibir esto, lo destruimos y las creamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo pueden mejorar esto, chicos y chicas? No dejen de jalar y en cualquier lugar que su mente entre y trate de decirles si será, no será, podipoc, chicos y chicas. No le hagan caso a su mente, díganle ¿y sí sí? ¿y qué tal sí sí? ¿y cómo sí? ¿y cuándo sí? ¿les parece? Gracias, chicos y chicas, les mando muchos besos. Vamos a subir este ejercicio al canal de YouTube y nos vemos pronto en algún otro lugar del mundo, en alguna otra grandiosa creación. Gracias, chicos y chicas, por acompañarme en este ejercicio de Magia con Moleculas. Gracias, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!